Diana, gracias. Diversas organizaciones sindicales de Cali y del Valle vienen expresando su solidaridad con los trabajadores del Hospital Universitario despedidos. Lo hacen en reuniones a la entrada del centro asistencial. La entrada principal del Hospital Universitario del Valle ha vuelto a ser escenario de manifestaciones de solidaridad y hermandad entre los trabajadores de la región. Desde la CUT, pasando por Sintraemcali, Sintradit y demás organizaciones obreros populares, llegaron hasta allí para participar en el encuentro de solidaridad con los despedidos del HV. Uno de ellos fue Iván Chávez, integrante de la Central Obrera de la región. Me hago presente aquí en solidaridad con los compañeros de Sintra Hospiclínicas y con los compañeros del Hospital Universitario del Valle. Quiero hacer un énfasis y es el incumplimiento de la gobernadora y la junta directiva, al igual que del gerente Irne Torres, de la incorporación que fue dictada por la Comisión Nacional del Servicio Civil desde finales de septiembre y hasta ahora no ha reintegrado los 62 trabajadores empleados públicos con derechos de carrera. Janet Valencia Benítez, ejecutiva de la CUT Valle, fue hasta el Hospital Evaristo García para expresar su saludo de solidaridad a los trabajadores del HV. Estamos convocando a solidaridad, en ese principio de solidaridad, a todas las organizaciones sindicales, sociales, populares, para que se hagan presente aquí en la carpa permanente que tienen los compañeros del HV en cabeza de Sintra Hospiclínicas, donde hacen un llamado a la solidaridad. Por su parte, Juan Lastra, integrante de la Asociación de Usuarios del Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe, aseguró que lo que está pasando con los trabajadores de este centro asistencial podría pasar en otras instituciones de salud en el Valle. Lo que está aconteciendo con el Hospital Universitario del Valle hoy, con el despido de los 132 trabajadores, es permitir que este ejercicio de privatización y de tercerización laboral repercutan en los demás hospitales, como está aconteciendo en el Hospital Tomás Uribe Uribe. Jorge Rodríguez, vicepresidente de Sintra Hospiclínicas, hizo un breve balance de este encuentro de solidaridad con los trabajadores del HV. Más de 20 organizaciones sindicales y una organización a nivel barrial han hecho presencia al interior del hospital para solidarizarse con la situación de 136 compañeros, según la gobernadora, están despedidos en el hospital. Seguimos denunciando la situación que está presentando en el hospital, el riesgo de liquidación en el que se pone el Hospital Universitario del Valle, los servicios operativos del hospital, que al parecer ya hay anuncio de entrega de un servicio, la lavandería va a ser entregada a una entidad privada. Espacios como este seguirán realizando, se expresaron los integrantes de la Central Unitaria de Trabajadores en el Valle. Hasta tanto se frene lo que, en opinión de los dirigentes obreros, es una grave crisis social, producto del despido de 136 personas del centro asistencial más importante del suroccidente colombiano.